Buenas noticias, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días Rodolfo y Claudio, gracias nuevamente por la invitación y por la voluntad de seguir de cerca estos temas que la ciencia puede aportar en tiempos tan complejos. Es verdad, Carlos, contanos un poco, ayer lo decía Rodolfo, fue noticia nacional, pero contanos en qué punto estamos de este trabajo que ustedes están realizando con Ivermectina, precisamente pensando en una posible cura o mejoramiento de pacientes con COVID. Bueno, para ilustrar un poquito el derrotero de todo esto, ustedes se acuerdan, como lo hemos conversado en otras oportunidades anteriores, como la teleaudiencia lo ha seguido, esto surgió a partir de un ensayo realizado en Australia que demostraba que en condiciones de laboratorio in vitro la Ivermectina a muy altas concentraciones, a muy alta cantidad de droga, podría inhibir la replicación del virus del COVID. Y bueno, eso de alguna manera fue una conjunción con nuestra experiencia en el laboratorio de farmacología de Cibetan, en forma conjunta con investigadores de la Universidad de Salta y de Fundación Mundo Sano, de los años que veníamos trabajando con la Ivermectina, tanto en animales como en seres humanos, pero siempre mirado como un fármaco antiparasitario. A partir de ahí se formó un consorcio multicéntrico en el cual tuvimos el privilegio de participar para desarrollar lo que se llama un ensayo clínico, o sea, para evaluar ese potencial efecto de la Ivermectina en pacientes infectados. Bueno, esto fue un camino complejo, la ciencia pone dificultades, un camino tortuoso en cuanto a la complejidad para reclutar a los pacientes. Finalmente, aún con las complejidades que el desarrollo del método científico y el abordaje de este tema nos puso, se ha llegado en estos días a algunas conclusiones, que son, para ponerlo en el marco general, digamos, por un lado son muy importantes del punto de vista científico, estamos hablando de una contribución científica en la cual somos parte, como grupo participante, como Cibetan, una de las contribuciones científicas, yo diría, catalogadas entre las más importantes que la ciencia mundial ha puesto desde que empezó el contexto del COVID. No digo ni la más relevante, ni la única, digo que es una contribución significativa, pero es una contribución significativa, y ahora mis colegas van a dar detalles de esto, es una contribución significativa porque estamos echando luz con base científica al uso indebido que se estuvo haciendo de la ivermectina en el país y en el mundo entero porque se estaba usando a una dosis que no correspondía o que estos resultados muestran algo contrario, y por otro lado es la primera evidencia científica de que hay un potencial efecto de la ivermectina en pacientes infectados, o lo que se llama una disminución de la carga viral. Así que bueno, ese es el contexto global. Obviamente que la cautela que yo les contaba al principio que teníamos que tener, tenemos que aún mantener esa cautela en términos de cómo esto se traslada a la clínica, a la aplicación, pero indudablemente se trata de un hallazgo científico de altísima relevancia. Muy bien, Carlos Lanús está conversando con nosotros, el director de Cibetan, también están Adrián Lifshitz y Luis Álvarez, integrantes del CONICET del Cibetan. A ellos les preguntamos, bueno, lo que comentaba el doctor Lanús en el sentido que se venía utilizando no de la manera adecuada, se habla ahora de altas dosis. Básicamente, ¿cómo se llega a este resultado de alta dosis? Lifshitz? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. En realidad, nosotros cuando obtenemos la información que viene desde Australia, la información científica de que la ivermectina puede tener algún efecto antiviral, recuerden que está probada como antiparasitario, tanto para animales como para personas, se observa en ese trabajo que ese efecto antiviral y en el laboratorio tiene concentraciones muy altas. A partir de eso, cuando se forma el consorcio, nosotros contribuimos a hacer, a través de ciertas simulaciones, poder ver qué dosis altas podría dar a los pacientes, tratando obviamente de no llegar a un efecto lateral. Y a partir de eso es que se decidió hacer el ensayo, que se usa en realidad una dosis que es tres veces, se usó una dosis tres veces a la que está probada como antiparasitario. Y bueno, en esas dosis altas y en los pacientes que se logró ver una concentración alta de ivermectina, es donde nosotros pudimos observar ese efecto antiviral. La verdad que suena muy alentador, sobre todo en tiempos tan complicados. Luis Álvarez, el doctor Luis Álvarez, bueno, el tema de la dosis, como planteaban ustedes, fue una de las cuestiones fundamentales. A ver, ¿qué respuesta se vio en los pacientes? ¿Y cómo lo fueron viendo ustedes? Bueno, siempre con la cautela de la cual hablamos, ¿no? Sí, bueno, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Cuando empezamos el trabajo, un poco nuestra participación pasaba por poder evaluar concentraciones de ivermectina, que es básicamente una de las cosas que hacemos desde hace muchísimos años en el laboratorio. Y básicamente, eventualmente, poder predecir en algunos pacientes que recibían esa dosis de ivermectina, que las concentraciones eran muy altas, que podía asociarse eventualmente a algún efecto adverso. Entonces, cuando empezamos a relacionar lo que eran cargas virales con concentraciones, con, digamos, en pacientes controles, que no tenían tratamiento, y en pacientes tratados con ivermectina, al principio uno no encontraba una diferencia en los parámetros de carga viral entre los dos grupos. Sin embargo, el hecho de haber podido determinar concentraciones en cada paciente, porque si bien todos los pacientes tomaron la misma dosis, hay una gran variación en la absorción del fármaco en cada paciente. Entonces, nosotros lo que pudimos observar es que uno podía discriminar entre pacientes que tomaba una dosis de 0,6 mg por kilo, tenía concentraciones altas en sangre, y pacientes que tomaban esa misma dosis, pero tenía concentraciones relativamente bajas, o sea, mucho más bajas que hoy. Estamos hablando de 200 versus 50, con promedio de más de 160 o menos de 160 nanogramos por mililitro, que es como lo medimos. Y claro, cuando uno ve esa discriminación, se ve la diferencia grande entre aquellos pacientes que tienen altas concentraciones, como la carga viral baja mucho más rápido, que es uno de los efectos. O sea, lo que vio este estudio, lo que demostró este estudio, es que la ivermectina, bajo ciertas circunstancias, tiene un efecto sobre la carga viral en pacientes por COVID, cosa que hasta el momento no había sido demostrado. Había sido demostrado in vitro, como explicó Carlos, pero no había sido demostrado en vivo. Por supuesto que después, el segundo paso es ver qué impacto puede tener esto en la mejoría clínica, o en la capacidad de infección de un paciente que está enfermo con COVID, o eventualmente de una persona que convive con ese paciente enfermo con COVID, y que eventualmente con un tratamiento de tipo podría tener algún efecto preventivo. Eso no lo pudimos demostrar en el estudio, porque fue básicamente concentrado en ver si la ivermectina tenía un efecto sobre las cargas virales, y esto se pudo demostrar, recuerdo al nivel de pacientes reclutados que tenemos, y demostrar estadísticamente o científicamente que existe un efecto, y que este efecto está relacionado a la concentración. Correcto. Y estamos hablando justamente de pasar de lo que era in vitro a trabajar sobre seres vivos, sobre seres humanos, y este es justamente, creo, el valor fundamental que tiene el trabajo, ¿no, Lanusé? Como decían mis colegas, lo sustancial de esto es cómo, digamos, cómo pudimos trasladar ese resultado. Dos cosas trasladamos. Por un lado, el resultado in vitro realizado en Australia. Yo hablo in vitro, cuando nosotros hablamos in vitro, para que la gente entienda, hablamos en condiciones estandarizadas de laboratorio, en un tubo. Claro. Y trasladar eso, y toda la expertise que nosotros teníamos previa sobre las bases farmacológicas de la ivermectina, de su característica farmacocinética, o sea, esa conjunción de elementos nos permitió, como decíamos recién, por primera vez, demostrar que este fármaco, en condiciones en vivo, en pacientes infectados, bajo ciertas condiciones, que son las que el doctor Álvaro explicaba, o sea, esas condiciones de pasar un umbral determinado de cantidad de droga circulante en el organismo del paciente tratado, pueda bajar sustancialmente la carga viral. Esto es un hecho, este hecho en sí es muy significativo. ¿Por qué? Porque abre, por un lado está, la evidencia clara de que, de la manera que se estaba usando ivermectina, yo diría, en el mundo entero, pero sí en Latinoamérica con bastante énfasis, y en Argentina en particular, no es, digamos, no estaba siendo utilizada en una dosis que pudiéramos tener una respuesta, por lo menos cuando hay una carga viral instalada. La otra alternativa es que esas concentraciones menores pueden ayudar para que el fármaco, como decía el doctor Álvaro, pueda ser utilizado en forma preventiva, pero lo que esto focaliza es, la ivermectina, utilizada en la etapa temprana del desarrollo de la infección por COVID, tiene, en aquellos pacientes que logran esas condiciones de cantidad de droga circulante, un muy buen efecto en reducir la carga viral, es decir, aumentar la tasa de desaparición del virus. Esto es significativo. Correcto. No sé cuál de los tres me lo podrá responder, pero ahora, el siguiente paso, me imagino que habrá pasos previos, uno siempre es muy ansioso, pero llegar a la clínica, es decir, a la aplicación de esto para la cura, con protocolos como corresponde, ¿cuánto falta? ¿Y cuáles son los pasos que hay que dar? No sé a quién le toca responder esta pregunta. Dale, Adrián. Adrián. Adrián, Adrián. Adrián. Bueno, claro, uno, es la pregunta, digamos, que todo el mundo se hace, y la ansiedad que toda esta pandemia nos está generando, uno pretendería que la semana que viene ya pudiese estar disponible, pero en realidad a partir de estos ensayos se requiere lo que se llama en los estudios, un estudio de fase 3, que sería para evaluar, digamos, como comentaba, bueno, Nacho y Carlos, los efectos clínicos y poder establecer el mejor régimen de dosificación, es decir, esto es un buen avance, es lo que se llama, lo que hicimos, se terminó ahora, es una prueba de concepto que aporta muy buena luz, información científica, pero, como siempre decimos, hay que ser cauteloso y hay que dar los pasos necesarios para que si se aprueba el uso masivo de la ivermectina contra pacientes con COVID, ese uso sea el adecuado. Bien, claro. Estamos hablando siempre... Para complementar eso, Claudio, una sola cosa, hay que partir de la base que, bueno, nosotros hemos sido consultados, yo diría, por el mundo entero en estos meses, con respecto al uso, porque ya se estaba usando el ivermectina. Entonces, lo que Adrián está describiendo es, en tiempos normales, esto debería pasar a una fase 3, un ensayo clínico, para demostrar a las dosis que estamos utilizando en este grupo reducido de pacientes, demostrar seguridad y eficacia en varios cientos de pacientes. Ahora, en tiempos de pandemia y cuando la situación apremia, me parece que el impacto, digamos, los tiempos se pueden acortar, pero fundamentalmente se pueden, la primera, el impacto directo es la corrección de lo que se estaba haciendo mal. Me parece que por ahí pasa la cosa. Y bueno, y es muy probable que el Ministerio de Salud y el ANAT en Argentina y en otros países puedan tomar este resultado científico como algún agente corrector de la situación actual. No olvidemos que hay, hoy hay provincias, provincias enteras como Corrientes, por ejemplo, que está produciendo el medicamento y está recomendándolo en forma preventiva a su personal de salud. Lo cual no estaría mal, pero que sí necesita que ese dato tenga el sustento científico que aporta a estos resultados que estamos comunicando. Correcto. ¿Estos ensayos se han realizado sobre pacientes en la etapa temprana o con la detección temprana de la enfermedad, como habíamos dicho en su momento? ¿Consultábamos? Exactamente. Sí, pacientes, o sea, el criterio de inclusión eran pacientes con un diagnóstico positivo a COVID y que los síntomas estuvieron dentro de los cinco primeros días de aparición de síntomas. En fin. Bien. Para ir cerrando, Carlos, el cierre va a ser de ustedes, por supuesto, porque son los que saben y por ahí uno no va con las preguntas que corresponden, pero ustedes van a saber en el cierre contarnos, bueno, qué otra cosa es importante. Pero te hago una pregunta un poco complicada. Si desde el sistema integrado de Salglut les dijeran, bueno, quisiéramos utilizar ivermectina, ¿esto se puede hacer o todavía no? Claudio, la ivermectina es un fármaco seguro que está aprobado para uso humano. Está aprobado para uso humano a un nivel de dosificación que es distinto al nivel de dosificación que nosotros hemos usado en forma experimental. Si nosotros nos convocaran del sistema de salud de Tandil o de cualquier región del país o del mundo, nosotros diríamos, bueno, nosotros no somos justamente, nosotros no tenemos matriculación médica, somos veterinarios de formación y somos científicos básicamente, pero podríamos tranquilamente, digamos, guiarlos, guiarlos para que vía aprobación del ADMAT o del Ministerio de Salud, no sé cuál es el ente que corresponde a aprobar, esto se pudiera hacer con un sustento científico, que yo creo que es el camino inmediato. Es muy probable que acá surja algún tipo de, digamos, algún tipo de, este reemplazo de fase 3 por algún estamento administrativo que pudiera al menos regular el uso. Pero no tengan ninguna duda, nosotros como científicos estamos convencidos que la ivermectina es una muy buena herramienta. Ahora, tenemos que ser cautelosos, nosotros no podemos decir que la gente vaya corriendo a comprar ivermectina ahora, ni que tampoco salga a hacer la locura, el desquicio de usar ivermectina de uso animal, como se ha hecho en otros países. Entonces, tenemos que ser cautelosos en eso. Pero, sí, sí tenemos que dar, digamos, yo lo que quisiera utilizar tu espacio de cierre es, una vez más, la investigación científica, desde la Universidad Pública, desde el CONICET, y en el ámbito local, particularmente para nosotros que estamos acá en Tandil y la región, estamos dando una respuesta a una inquietud científica que es hoy demandada por el mundo entero. Doctor Carlos Lanús, también a todos los integrantes del equipo, a Adrián Lifty, que está con nosotros, a Luis Álvarez, realmente felicitaciones por la tarea que han realizado, y también marcaba Lanús, lo que es justamente desde el ámbito público, universidad pública, y dependencias públicas que han trabajado tanto. Muchas gracias. Bien, no sé si... Muchas gracias. Gracias a los tres. Es difícil el Zoom cuando son varios, pero bueno, Carlos, si te parece, cerra vos. Sí, yo lo que quiero, para aprovechar el espacio, me da la sensación de que nos debemos una visita presencial al estudio, cuando ustedes estén en condiciones normales, para poder explicar un poquito más todo lo que tiene esto. Y esto, también como lo digo siempre, atrás de esta comunicación y de tantas otras, hay equipos de trabajo. Hoy estamos tres caras en la pantalla, detrás de estas tres caras hay mucha gente que trabaja de forma anónima, hay mucha gente que todos los días durante la cuarentena, fue al laboratorio, fue al campus, previa solicitud de los permisos y las autorizaciones, para que las autoridades universitarias entendieran que tenemos que seguir trabajando, porque esto es importante, y que hay que seguir ahora. Es decir, ¿por qué digo estas cosas? Porque detrás de una comunicación y de lo que finalmente va a ser seguramente alguna comunicación de prensa, y un paper, un artículo científico para nosotros, hay trabajo, y ese trabajo es de mucha gente. Entonces yo reconozco una amplia reconocimiento a la vocación, a la dedicación de mi equipo, representado acá en el doctor Lipsy y el doctor Álvarez, pero sobre mucha otra gente que trabaja por detrás, y que esto no es el corolario de estos meses de trabajo con el COVID, esto tiene 25 años de historia. Digo esto, 25 años de historia científica. Clarísimo. Y lo vamos a hacer, cuando termine todo esto, Carlos, estaremos charlando más extenso en el estudio, si Dios quiere, esperemos que sea pronto. Muchas gracias a los tres. Bueno, muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Importantísimo paso, señores, de científicos tandilenses, que desde Tandil, desde la Facultad de Veterinarias, desde el Laboratorio Cibetan, han hecho y ya se ha comunicado oficialmente un avance importantísimo, se pudo determinar la dosis para el uso de la hipermectina en pacientes de COVID. La verdad que un gusto charlar con el doctor Carlos Lanusse, Adrián Lifchit, Luis Álvarez, un placer charlar con ellos, y es gente que trabaja desde Tandil. Esto que estamos dando a conocer hoy, surgió a nivel nacional ayer, pero va a empezar a tener mucha repercusión en el día de hoy. Rodolfo, si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de manera más fácil, a través del WhatsApp 2494062800, esa es justamente una de las opciones, la otra a través del Facebook Eco TV, pero ya le digo, la más fácil, la más directa, tiene que ver con el WhatsApp. Bien, te voy a contar de Planeta Pizza, Rodolfo, que inauguró su nuevo local en Yrigoyen 838, pizzas y empanadas, llámanos y disfrutá de las mejores pizzas, seguinos en Instagram.